Un evento dio a conocer internacionalmente al manantial de la media luna Un grupo de buzos hizo el hallazgo de un cráneo de mastodonte, una especie de mamut Había habido un derrumbe y pues de pronto Sasa ya estaba, fue realmente un hallazgo Ese hallazgo fue tan importante porque marcó y puso a la media luna en el mapa La expedición que tenía meramente como objetivo bucear en la aún poco explorada media luna fue realizada por Leoverdenses En ese abril de 1983 estaba el club de hombre rana, así se llamaba el club de hombre rana Y pues en él encabezado por mi papá, por Benicio Martínez El hallazgo prehistórico sigue siendo uno de los más importantes en el estado Una cabeza de un mastodonte, se encontraron algunos colmillos, fragmentos de colmillos Algunas costillas, algunos fémurs Y obviamente se llevaron muestras para lo que fue para México Además el encuentro con la historia permitió que la media luna no siguiera siendo saqueada Afortunadamente después de ese hallazgo se implementaron medidas para que la gente no saqueara el lugar Porque obviamente crear fama de un lugar de que se encontraron hallazgos, hay piezas arqueológicas Pues crea como una bonanza de vamos a buscar a ver, encontrar un tesoro Por ello se han establecido reglas para los buzos que visitan continuamente el manantial Cualquier buzo que esté realizando la actividad, esté lejos del fondo Y ya ni siquiera se acerque a buscar o a extraer alguna pieza Porque el lugar es muy valioso para la región Osiel Martínez prepara un libro sobre la media luna Donde habla de su importancia social, cultural, ecológica y económica Y retrata aspectos históricos de los hallazgos arqueológicos Entonces en este libro hablamos de eso y hablamos también un poco de la historia Y de cómo fue que los animales se acercaban a la orilla a beber agua, a comer Y por las características del lugar, que es un lugar fangoso de lodo Caían y pues se ahogaban Los restos del mastodonte son resguardados por la propia familia Martínez Bajo la autorización del INA El hallazgo de 1983 se recuerda como uno de los hechos más emocionantes De la historia moderna de Río Verde